4 de la tarde retomamos esta transmisión en vivo por las pantallas de TV Senado con los y las 400 Chile de Libera en esta jornada donde la discusión está centrada en las pensiones. Es un tema que se ha estado debatiendo tanto en el primer bloque, en el primer bloque, bien digo, donde en esta primera sesión plenaria de esta jornada de Día Asado se estuvo debatiendo sobre justamente cómo se va a abordar este tema. El IVA de las pensiones, el Pilar Solidario, también cómo se van a regular las AFP y si es que eventualmente los afiliados pudieran participar de los directorios. Entre medio también se pasó a discutir parte de lo que será la jornada de la tarde de esta segunda sesión plenaria de hoy en la que también se abordaron otros temas. Por ejemplo, el hecho de que las pensiones sean, por ejemplo, mejor para los hombres y más bajas para las mujeres. El tema de género, sin duda que es una de las políticas que hay que abordar en esta reforma y también se ha abordado otro asunto que es más o menos, digamos, bien impopular. Pero que para algunos expertos va a tener que formar parte del debate que se refiere a la edad de retiro, a la edad de jubilación. También está el tema del cuidado de dependencia, la ley de Marraqueto, entre los temas que deberían verse durante esta jornada de la tarde. Un primer panel que ha participado debatiendo sobre estos temas. Ahora estaremos por la tarde con una segunda mesa de trabajo. Recordemos que esta iniciativa nace desde la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Y la idea es que ya a partir del próximo mes de abril tener un documento entregable respecto de las ideas que se han estado planteando para abordar estos temas. Ayer, por ejemplo, también se debatió sobre algunos temas y la jornada de mañana, por ejemplo, va a estar enfocada en salud. Esto va a durar todo el fin de semana. Comenzamos ayer, hoy vemos el tema de pensiones y mañana estará el tema de la salud. Nosotros queremos repasar cuáles son los temas que se van a ver durante la planificación, al menos de esta jornada de la tarde, de esta deliberación que tendrá la sesión plenaria. Comienza, ahí lo vemos, en breves instantes más estaremos con el tema de pensiones, tal como lo veníamos adelantando. Seguramente entraremos de lleno a hablar de retiro, también de las políticas de género y sobre el cuidado de dependencia. Algunos de los temas que seguramente se irán abordando. En la primera etapa también pudimos escuchar algunas opiniones respecto del mercado laboral, que para muchos es también uno de los problemas debido a la inestabilidad que se genera a las lagunas, que se dan a la poca cotización, a la que pueden alcanzar algunas personas que a lo mejor en algunas ocasiones están mucho tiempo sin ingresar al sistema. El mercado laboral es otro de los temas que se deben debatir, sin duda que tiene que también entrar a conversar con una eventual reforma de pensiones, tal como se ha dicho. Pero retomemos, esto se trata de tratar de darle una nueva mirada a los espacios democráticos, de liberar y conversar de algunos temas, es parte de lo que se ha estado intentando también, recibiendo esto el apoyo de expertos de nivel internacional. Por ejemplo, uno de ellos es James Fitchkin, quien es justamente el director del Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, que también se ha estado refiriendo a lo importante que son estas instancias, dado que la democracia también necesita estos espacios donde tanto expertos como ciudadanos puedan plantear sus ideas. y estas se puedan plasmar justamente en el desarrollo de políticas y también de iniciativas de ley que puedan surgir acá en el Congreso. Veamos lo que nos cuenta James Fitchkin sobre su experiencia en este tema. So, democracy is supposed to have some connection between the will of the people and what is actually done. But how can we do that when in a world of propaganda, misinformation, one-sided advocacy, and in a world where most citizens most of the time are not paying attention to the details of public policy, because if I have only one vote in millions, why should I pay attention to these complex issues when I have other things to do? Some people become very involved, but they're not representative of the rest of the population. So how can we get the will of the people and make it consequential for the decisions that really affect people's lives? Well, we have a method called deliberative polling where we take a good random sample of the population and we bring it together to think, to talk to each other under the best conditions we can create, the best balanced information, access to competing experts, an opportunity to really discuss with each other, listen to each other, and come to an informed judgment, which we collect in confidential questionnaires at the end. We often do this as a controlled experiment. So it's a scientific process, but it's an example of a certain kind of democracy, which I call deliberative democracy, democracy when the people are thinking. And we have gathered these microcosms of the public all over the world in 30 countries in every inhabited continent, 110 cases, and very often they have big policy impact because the people who are making policy realize, aha, this is not only what the people want on some contested choice, but this is why they want it. And this makes a lot of sense and it's something that can be done. So we have brought wind power to Texas. We have helped desegregate the Roma-only schools in Bulgaria. We helped Japan deal with the question of pension reform. Bueno, nos conectamos nuevamente. Vamos a ir con la sesión plenaria que ya ha comenzado. Vía Zoom lo dejamos con esta segunda parte de esta jornada hablando sobre pensiones. En este Chile de Libera, los 400 por las pantallas de TV Senado. La Fundación Libera, que está impulsada por fundaciones e instituciones muy importantes. Voy a nombrar algunas de ellas. La Fundación Tribu, la Universidad de Chile, el Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Senado de la República, con el apoyo justamente de CNN Chile, CELCOM, la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Conrad Adenauer y otros aliados. Quiero, por supuesto, saludar en especial a las y los 400 que ya están conectados y nos están mandando comentarios ahí en el chat, incluso antes de que partiéramos. Quiero decirles a todas y a todos que hubo, tal como dije muy al principio de esto, hubo problemas técnicos con la deliberación. La Universidad de Stanford identificó el origen de esos problemas técnicos y van a estar resueltos de aquí a mañana. Entonces, me piden los organizadores que por favor les implore que mañana en la mañana se vuelvan a conectar y continúen con su trabajo porque eso ya va a estar solucionado. Bueno, voy a partir presentándole a los panelistas que tenemos hoy día que nos van a acompañar para justamente hablar del tema de pensiones que es lo que ustedes han estado debatiendo hoy día. Quiero partir presentando a Teresa Uleme, ya socióloga, directora de estudios de la Fundación Pro Cultura. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. También quiero presentarles a Germán von Gersdorf, que es coordinador de pensiones del Ministerio de Hacienda. Bienvenido, Germán. Gracias. Un gusto estar acá y con suspenso de las preguntas que viene. Sí, sí. Todo esto es muy interesante y muy fascinante como una manera completamente distinta, obviamente, de dialogar y de debatir. Y también, por último, Hugo Cifuente, que es profesor asociado del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica. Bienvenido, Hugo. Buenas tardes. Muchas gracias. Es un programa muy interesante y también dirigido por una estupenda periodista como es Paula, ¿no? Muchas gracias. Y acompañado por Teresa Germán. Vaya reto. Y vamos a ver las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos todos muy contentos de estar aquí, como ustedes pueden ver, y de conocer cuáles son las preguntas que ustedes tienen para este panel de cara a lo que han estado deliberando respecto del tema de las pensiones. Entre los temas que han estado debatiendo ustedes hoy día está aumentar la edad de jubilación gradualmente, incentivar a las personas que pospongan la jubilación, aumentar gradualmente la edad de jubilación de las mujeres, la, digamos, la pertinencia de hacer una ley marraqueta, crear subsidios para aquellas personas que han cuidado adultos mayores, en fin, hay distintos temas, distintas iniciativas que ustedes han debatido y nos están llegando, me están llegando a mí ya las preguntas. Quiero hacer esta pregunta abierta partiendo, digamos, a todo el panel. En cifras concretas preguntan, ¿qué tanto podría aumentar la pensión si se aumenta la edad de jubilación? ¿No tendrá un mejor efecto el nivelar los salarios a un monto digno o resolver la brecha económica de género desde antes? Pregunta Catalina Urrutia. Me gustaría partir por Teresa. Bien, es muy interesante la pregunta porque de alguna manera habla de la integralidad que se requiere para poder mirar las pensiones. Efectivamente, yo creo que hay un aspecto en relación al aumento en dinero de las pensiones, pero también hay un aspecto más bien social. Quizás en el tema de cantidad, mis otros compañeros panelistas van a poder decir con más detalle. Sin embargo, lo que yo puedo decir desde una mirada más integral, más social, es que las personas en general quieren seguir trabajando. Con esto no estoy diciendo que yo sea pro-trabajo. Lo que estoy diciendo es que de alguna forma tenemos que generar un espacio donde las personas realmente puedan decidir si quieren o no seguir trabajando. Vivimos en un contexto donde la productividad es muy importante. Entonces, cuando uno en general jubila, se siente poco productivo y se siente poco aportador a la sociedad. Y eso afecta directamente la salud mental. No podemos olvidar que efectivamente quienes más se suicidan en Chile son los hombres mayores entre 75 y 80 años. Y eso da una mirada también de que el dejar de trabajar genera una sensación de que yo ya no sirvo. Uno de los comentarios que veía en el chat es precisamente como esta mirada de que las personas dejan de ser útiles. Y quiero terminar con una idea. Creo que además acá hay un trabajo que hacer precisamente desde las empresas y desde el mercado laboral, tanto público como privado, en el entendido de que las personas no podemos dejar de ser profesionales o interesantes para el mercado a partir de los 45. O sea, diría, a partir de los 50 ya nos están expulsando del mercado cuando estamos viviendo hasta los 90. Muy bien, Teresa. Teresa, creo que has puesto además un tema esencial que tiene que ver con la dignidad del trabajo, con la empleabilidad de personas mayores de 45 años. Y también pensemos que esto es doblemente grave en el caso de las mujeres que nuestra edad de jubilación son los 60 años y si pensamos que vamos a vivir sobre los 90 o hasta los 90 como es la expectativa de vida, son 30 años en que en la práctica, digamos, quedamos fuera del mercado laboral si es que quisiéramos seguir aportando a la sociedad. Germán. Bueno, dado que Teresa nos pasó el tema del número, en realidad el tema de subir la edad de jubilación es la manera más efectiva de aumentar las pensiones, porque aumentan, pero a una mujer le van a aumentar como 8% por año. Es decir, si tiene una pensión de 100 mil pesos a los 60, a los 61 va a tener una de 108, más eventuales rentabilidades. Esa es una cosa que hay que tener claro. Pero claramente va a subir, pero yo encuentro que una de las cosas buenas que tiene el sistema de pensiones chileno es justamente que no hay una edad forzosa de retiro o que hay que llegar. Como mencionaba, si alguien, por ejemplo, se queda cesante, una mujer a los 59 o un hombre a los 64 va a tener muchos problemas de encontrar un nuevo trabajo. Que a esa mujer a los 59 le digan que tiene que esperar hasta los 65 para jubilarse es un problema. A mí me gusta en el sistema chileno que haya la opción de jubilarse antes o más tarde. Eso es un lado. Y claramente yo apoyo completamente el comentario de la integralidad del problema. No todos los problemas del mercado de trabajo chileno no pueden resolver el sistema de pensiones. Para que los salarios sean más dignos, yo creo que tienen que tener un buen sistema de educación. La igualdad de salario entre hombres y mujeres también depende de las oportunidades que hayan. Pero eso ya es un tema para largo y yo dejo en eso. Y que claramente es una medida muy efectiva sobre la edad de jubilación, pero a mí no me gusta la idea de hacerlo obligatorio. Yo creo que lo que hay que hacer es dar más incentivos. Ese 8% quizás ponerle un plus para que sea aún más atractivo para los que puedan, puedan seguir haciendo. Y el que no puede, sencillamente puede acogerse a una edad de jubilación si es que no tiene una alternativa laboral. Ahora, Hugo, antes de pasarte la palabra a ti, es importante, y también nos están dando el feedback en el chat, qué pasa con las personas que tienen un trabajo que no quieren seguir haciendo, que en realidad están cansados, tienen un trabajo precario, un trabajo que no les brinda ninguna realización, y qué pasa con ellos que no tienen ninguna simpatía por prolongar su empleabilidad de esa manera. Creo que aquí hay dos temas que son diferentes, quienes quieren y pueden seguir trabajando y quienes no quieren seguir trabajando porque la calidad de su empleo, el salario que reciben, las condiciones de ese trabajo no son las adecuadas. ¿Cómo nos podemos hacer cargo de este doble tema? Viendo, obviamente, el tema de fondo, que es la edad de jubilación, que hay que tomarlo en cuenta. No todas las personas quieren seguir trabajando hacia adelante, muchas sí quieren mantener esa edad y de jubilación porque ya están cansadas de ese trabajo. Y retomo acá parte de la pregunta, Hugo, contigo, que es si no es lógico primero aumentar los salarios y luego de tener resuelto eso, pensar en aumentar la edad de jubilación. Gracias, Paula. Son dos temas que tienen que conversar, sin duda, porque la seguridad social es una consecuencia, está asociado directamente a lo que es la vida laboral de las personas. Pero déjame decir algo. La pregunta inicial es ¿qué es la vejez? ¿Y por qué las personas tenemos que retirarnos del trabajo en la vejez? Entonces, tenemos que entender que más allá del, voy a usar un término jurídico, de la ficción de la edad de jubilación, la vejez es esa etapa de la vida, corrige a mí, yo le digo que Teresa no lo puede corregir mejor, en que la persona, sus condiciones físicas e intelectuales aconsejan que se retire al mercado chico. Porque eso es la vejez. Es una incapacidad que tenemos las personas en un momento dado, en que ya no es posible para la persona seguir prestando servicio. Con eso, cuando Paula me dice, mira, y cuando tenemos a alguien de 50 años que está agotado, que está cansado, bueno, No, no, digo de 65, un hombre de 65, una mujer de 60, que su trabajo es tan precario y tan mal remunerado que la verdad es que sí quiere acceder a su, digamos, al beneficio de poder pensionarse y no tener que mantener eso en una edad avanzada, digamos, un trabajo de esa naturaleza. Ya, pero es que el punto que ahí tienen que conversar, oye, el sistema de pensiones con el mercado laboral, especialmente los sistemas contributivos, porque eso que está señalando Paula tiene que ver con un sistema contributivo. Distinto sería que tuviéramos un sistema asistencial en que sea el Estado a través de impuestos que genere la pensión. Pero en nuestros modelos, en el chileno, como la mayoría de los países, la pensión se asocia a lo que ha sido nuestra historia laboral. Entonces, generalmente, la pensión va a estar, el monto a la pensión va a estar asociado en la capitalización individual al salto, sin duda, al salto. Y en los sistemas no de capitalización hay una vinculación entre lo que es la historia laboral, lo que ha sido nuestro esfuerzo laboral, porque el sistema no te puede dar una pensión mejor que la renta. Claro, los sistemas de capitalización individual, claro, por supuesto que no, pero justamente ahora se está debatiendo y se ha presentado una ley en que ya, al menos, está la idea de que hay un 3% para solidaridad y obviamente la oposición está pidiendo que sea un 6. O sea, ya se está, digamos, se está debatiendo, entendiendo que tendrá que haber alguna solidaridad inter y intrageneracional en el sistema. Claro, y piensa tú que, yo entiendo que no van a ser un 3%, porque hay un 0,2% de ese 3% que tendría que ir a un seguro de dependencia. Entonces, pareciera que para el sistema colectivo, solidario, iría solo un 2,8%. Yo no sé si con un 20% del total de la cotización del 16, un 2,8% representa más o menos un 20%, podemos hacer adecuada solidaridad. No está claro, los compañeros economistas podrán hacer mejores cálculos que yo, que voy de abogado. Entonces, pero, en fin, lo que importa decir para cerrar es que la pensión está asociada o debería estar teóricamente asociada al momento en que mis capacidades físicas e intelectuales recomiendan retirarse. Para la situación de aquellos que están en edad temprana, que no encuentran trabajo, temprana digo, menores de 60, 65, no encuentran trabajo o tienen dificultades, deben crearse mecanismos adicionales que tienen que ver con seguro de cesantía, que tienen que ver con ayuda a clases pasivas previas a los 65, años, pero que los acompañe hasta que reúna los requisitos para pensionarse, porque si no no tenemos capacidad financiera, y aquí Germán podría corregirnos qué posibilidades tenemos para una persona de la media y más de la mediana para generar una pensión adecuada antes de los 60 o 65 años. Teresa, te voy a dar el tiro la palabra que quieres hacer un tema y voy a plantearles otra pregunta que en este caso se la voy a hacer a Germán en particular. Aquí hay una pregunta de un grupo que dice ¿cuál sería el incentivo real para postergar la jubilación? ¿Es un aporte del Estado solo o del trabajador? O sea, ¿quién en el fondo va a hacerse cargo de esta extensión de edad? ¿Es que todos vamos a tener que trabajar más años? ¿Va a haber un aporte del Estado? ¿Va a haber un incentivo? Bueno, ya en la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados del proyecto de ley, no hay ley aún del proyecto de ley, ya existe la opción de para aquellos que sigan trabajando más allá de la edad de jubilación, ellos pueden retirar año a año, creo que incluso se establece para su cumpleaños, casi como regalo de cumpleaños, pueden retirar la mitad de lo adicional que han aportado a su saldo, de esa manera tienen una retribución a través de una mayor pensión porque son menos años de 10 de que va a haber la pensión, le aumenta el saldo y además tienen un retiro no tributable todos los años que pueden hacer, entonces eso ya existe en la ley que aprobó la Cámara de Diputados, entonces existe el incentivo y para hacer bien la respuesta, no ha sido aprobada, digamos quedó ahí, digamos, no ha sido aprobada legislativamente. Falta el Senado, eso ya está, una propuesta concreta y por lo tanto existe la opción y por lo tanto para ser bien concreto en la respuesta es el aporte del trabajador del que puede disponer antes, no es que el Estado le ponga, el Estado le pone a través de que sea no tributable, es decir, es una franquicia tributaria que el Estado pone pero el capital lo aporta el trabajador. Teresa, te doy la palabra que tú querías comentar las respuestas anteriores. Sí, quisiera comentar lo que planteaba Hugo en relación a lo que es la vejez. La vejez es una etapa de la vida como lo es la niñez, la juventud, la adultez, ¿no es cierto? De hecho, también uno podría decir que la vejez es la adultez tardía. En Chile la vejez comienza a los 60. O sea, hoy día, cuando uno mira, Chile es un país envejecido, el año 2035, uno de cada cuatro chilenos tendrá 60 y más años, no obstante, nuestra vejez es joven. El 72% de las personas tiene entre 60 y 72 años, cosa que es importante considerar. Perdón, y 74 años. En este sentido, una de las cosas que nos falta para poder mirar esta etapa de la vida es precisamente una palabra que es la heterogeneidad. Hay tantas vejeces como personas mayores existen. La mirada que tú nos planteabas en palabras de Simón de Bouguá tiene que ver con un biologicismo muy instalado, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, que tiene que ver con la vejez como declinación de capacidades. Hay personas que pueden tener enfermedades a los 30 y hay personas que pueden tener a los 100 una calidad de vida y una salud impecable. En ese sentido, hablamos de tres edades, ¿no es cierto? De alguna manera de la edad cronológica, que es lo que plantea nuestro carne de identidad, ¿no es cierto? En mi caso, 42 años. La edad fisiológica, que es la edad del cuerpo. Yo puedo tener 42 años y un cuerpo por distintas enfermedades de 80, o puedo tener 42 años porque me he preocupado y un cuerpo de 20. Y finalmente está la edad social. Hoy día lo que más influye es esta mirada social de la edad donde hay una serie de expectativas. Yo espero cosas a determinadas edades y ahí en el fondo uno esperaría, ¿no es cierto? Que la persona pueda disfrutar a tal edad post-trabajo. Pero eso también tiene que ver con la elección de cada uno. No necesariamente yo sé lo que necesita el otro. Entonces, en esta mirada que uno podría decir más centrada en la persona, en los intereses, en las capacidades, porque hoy día nos centramos más bien en las incapacidades. Si uno mira el sistema de salud, el mismo sistema de pensiones, estamos en lo que nos falla y no en lo que podemos hacer. Entonces, creo que la mirada para una nueva mirada de la vejez y no sentir que esta es la etapa de decrecimiento es precisamente la heterogeneidad, pero además la capacidad de elección de cada una de las personas. Muy buen punto y creo que aquí estamos viendo también conceptos distintos de qué significa la vejez o qué significa la de jubilar. Si es como planteaba Hugo, más bien un límite que define incapacidad o es una etapa en que también se puede disfrutar de otra manera sin estar obligado a un trabajo como el que se ha ejercido en la juventud. Quiero pasar a otra pregunta porque hay muchas y no quiero dejar fuera a todas y todos que han mandado preguntas y han participado. Fernando Brinzo pregunta algo que has estado repitiendo en el chat también ¿por qué aumentar la desjubilación, promover el retiro tardío y otros lo que define arreglos cosméticos en vez de generar una real propuesta de un nuevo sistema de pensiones no más AFP? Quiero partir por Germán y después seguimos con Hugo y Teresa. Bueno, partir de una propuesta de un nuevo sistema yo creo que eso es lo que estamos trabajando en el fondo ya durante el gobierno de la presidenta Bachelet se introdujo un nuevo pilar entre tanto el sistema de pensiones chileno no es solo las AFP tenemos un sistema de pensiones solidaria que es financiado con dinero fiscales y eso equivale a que si nosotros como trabajadores como chilenos tuviéramos que financiar con cotizaciones el pilar el pilar solidario con los aumentos que he tenido sobre todo recientemente tendríamos que aportar otros cuatro puntos de nuestro sueldo para financiarlo entonces nosotros tenemos un sistema de pensiones que ya es bastante más que el sistema de AFP la AFP es uno de los pilares que tenemos en el sistema de pensiones chileno tenemos uno solidario que es no contributivo que al final es el Estado tenemos uno contributivo que es el sistema de la AFP y además tenemos un tercer pilar que son los aportes voluntarios en que es sido una pena que hay que eso creo que es un trabajo que hay que revisar que por ejemplo las pensiones atadas a las empresas en que uno trabaja no han despegado en Chile pese a que existen en el chovento pero probablemente son más las reglas entonces decirle que partamos de un sistema no más AFP ya tenemos un sistema que es mucho más que el sistema de AFP pero déjame interrumpir un poco pero es un sistema que ha estado muy cuestionado justamente por la capacidad de entregar pensiones dignas digamos pensiones sobre el sueldo mínimo en el entendido de que pudiendo haber laguna igual esa entrega a los pensionados no se ha cumplido digamos y por eso también se ha debatido legislativamente y se ha planteado separar el rol de las AFP o dejarlas en ciertas funciones y no en la función digamos de entregar las pensiones quiero dejarte que cierres este tema y también con Teresa y Hugo que vayamos a esta pregunta que es bien de fondo yo creo que es ¿por qué plantear temas que suenan en el fondo como un parche a un sistema que está hoy día de partida en un debate legislativo intenso en que oposición y gobierno no están encontrando puntos de acuerdo han habido dos comisiones presidenciales en distintos gobiernos que han establecido digamos directrices bastante claras de lo que hay que hacer con el sistema que no han logrado llegar a puerto tampoco y nos enfrentamos hoy día con pensionados que tienen pensiones muy muy bajas y que necesitan soluciones ahora entonces es un sistema en crisis ¿cómo debatir esto mientras el sistema está en crisis? ¿qué es distinto que debatirlo a lo mejor en otros países que están obviamente enfrentando el mismo problema demográfico que enfrentamos en Chile que es una población que se ha envejecido digamos de una manera muy numerosa que ha pasado porque se ha extendido digamos los años de vida por algo bueno porque la gente ya no muere en edades tempranas sino que hemos extendido la vida eso es algo bueno pero que ha provocado obviamente que los sistemas se reviertan en cuántos contribuyen y cuántos son los que necesitan esa contribución en esos países donde quizás no hay una crisis del sistema de la legitimidad del sistema como este es más fácil discutir aunque igual es conflictivo el aumento de la edad entonces eso ¿qué sentido tiene discutir esto ahora cuando se está discutiendo todo el sistema Teresa? A ver yo creo que hay que tener claro que ningún sistema de pensiones es perfecto ninguno a nivel mundial ninguno de hecho los estados europeos los estados de bienestar también han tenido su crisis en relación al sistema de pensiones porque precisamente países envejecidos no tienen la suficiente masa laboral masa crítica laboral que pueda pagar pensiones hacia las personas que están pensionadas entonces con esa primisa yo creo que hay que hacer un trabajo de información a la población y de plantear precisamente como lo plantea el informe de tribu los pros y los contras y de ahí también empezar a levantar la información ¿por qué? porque creo que se instalan de alguna manera imágenes sociales que tienen que ver con una realidad ¿no es cierto? como es las bajas pensiones hoy día pero también tiene que ver con cómo nosotros vamos instalando sin ir cambiando y sin ir profundizando en el conocimiento es como el peligro de la historia única ¿no es cierto? entonces creo que hay que mirar hay que revisar y desde ahí hay que construir y hay que construir también con la ciudadanía de tal manera que esta brecha que se da entre la imagen social y la realidad que es un poco lo que nos plantea Germán ¿no es cierto? el sistema no solamente FP es mucho más pero la pregunta es bueno ¿cómo eso lo decimos y dejamos también un precedente de que es necesario mejorar los ingresos con el sistema que tenemos pero ver cómo los vamos a mejorar teniendo claro que hay pros y contras en todos los sistemas hubo un minuto de respuesta dime yo todavía me quedé un poco pegado en el tema de la vejez y la invalidez que planteó Teresa creo que el tema de la vejez como insisto tiene que ver un poco con el momento en que yo defino que me retiro esa alegría es mi mayor libertad pero lo que pasa es que el funcionamiento de los sistemas de pensiones requiere algunas reglas dado los compromisos económicos que ellos implican ¿verdad? entonces el legislador está en la obligación de fijar una edad que en el caso de Chile como se ha dicho aquí es una edad indicativa para el retiro para muy pocos puede ser antes dado si han acumulado un buen saldo en su cuenta individual para la mayoría será la edad legal y si pueden retrasarán yo tengo la idea de que nosotros vamos a tener que avanzar a mover la edad de pensión pero eso será parte de alguna conversación posterior y decir que en realidad un sistema de pensiones como dice Teresa son todos diferentes tienen reglas comunes bases comunes solo mirar la Unión Europea la Unión Europea lo que ha dicho en sus últimos acuerdos es que ellos van a mantener su sistema público de pensiones basado históricamente en el reparto que ya no es el reparto que algunos sostienen que en Chile se podría volver si es que alguien dice terminemos con el sistema de FP porque eso es imposible dado lo que ya señalaba Teresa de que la demografía hace imposibles fórmulas de ese tipo a futuro sino que hay que replanteárselas si de hecho el sistema de capitalización individual que es lo que está reclamando hoy día 40 años después de su establecimiento de que aumentemos la edad de que aumentemos las cotizaciones de que variemos las bases de cálculo de las prestaciones ¿de acuerdo? o sea los mismos reclamos que hacen los sistemas de reparto público están haciendo los sistemas de capitalización individual entonces si nos quedamos solo en el ámbito de lo paramétrico nosotros tenemos un tema con la edad de mansión con la tasa de cotización con las bases de cálculo de las prestaciones ¿y cuál es el rol que tiene el pilar contributivo en relación con el pilar asistencial básico que el Estado le tiene que otorgar a toda la población está en una situación de carencia sin perjuicio del sistema complementario de capitalización en la mayoría de los países la regla no es la capitalización individual en el sistema contributivo lo que se está aumentando a nivel comparado como bien lo sabrán mis colegas es que lo complementario como decía Germán las empresas favorezcan planes complementarios de capitalización individual pero la Unión Europea no renuncia como lo dicen los últimos acuerdos a mantener su sistema público de reparto y buscarán la manera como lo hacen sostenible en las condiciones que actualmente ellos tienen y eso mismo uno podría planteárselo para Chile no sé si conchubir con algo con esto bueno Teresa un minuto porque tengo un siguiente tema muy interesante que quiero plantearle muy cortito a ver no podemos mirar el sistema de pensiones solo como el sistema de pensiones a lo largo nosotros llegamos a la vejez por una historia de vida y a lo largo de la vida tenemos distintos determinantes sociales de la salud que nos llevan a desigualdades importantes sobre todo en Chile es distinto hablar del primer quintil que del décimo quintil son realidades completamente distintas entonces también yo creo que no es bueno compararnos quizás con países más desarrollados porque si bien Chile tiene la característica de país desarrollado somos subdesarrollados entonces estas diferencias estas desigualdades a lo largo de la vida también tienen que ser miradas por este sistema de pensiones hay una pregunta de Ramiro acá que está muy relacionada con esto que dice o sea una afirmación y una pregunta dice muchos países desarrollados están aumentando la de jubilación pero con empleos mejor remunerados y mejor distribución de los ingresos ¿cómo se afronta esta diferencia que claramente es distinto en contextos digamos diferentes plantear algo como el aumento de la de jubilación? te lo pregunto a ti Hugo que estabas hablando especialmente de la Unión Europea ¿se puede desligar en el fondo la pregunta de las pensiones de la pregunta por los salarios ¿cuál es un salario digno o de la distribución de ingresos? Los sistemas contributivos en general no han sido capaces de resolver definitivamente el problema de las pensiones de los trabajadores por eso que la misma OIT ha planteado los pisos mínimos de seguridad social que plantean que los estados deben avanzar establecer pisos mínimos de cobertura para la población y fortalecer los sistemas contributivos basados en ¿qué? en una mayor regulación del mercado del trabajo y avanzar en la formalización laboral en América Latina Chile es uno de los países más formalizados no siendo el más formalizado es uno de los más formalizados es cosa de ver en países vecinos y amigos nuestros como la tasa de informalidad es muy grande y por tanto la capacidad del sistema de pensiones de llegar a ellos es muy débil nosotros producto de la pandemia estamos aumentando esa informalidad y eso es un riesgo muy grande entonces lo que tenemos que avanzar es cómo logramos a través de mecanismos diríamos atractivos incorporar a los trabajadores que están fuera y no mirar siempre esto que es un tema que a mí como abogado me complica que esto es un impuesto si nuestra constitución no llama impuesto a las cotizaciones las llama cotizaciones entonces esto del impuesto al trabajo es una expresión que ha ido tomando mucha fuerza y con cierta razón desde el punto del ámbito económico pero desde el punto de vista de la seguridad social la cotización no es un impuesto y además no hay que pensar que se está destruyendo el puesto de trabajo porque normalmente los incrementos de cotizaciones y ya lo vemos en el proyecto que está en el Congreso son proyectos en que en 10 años aumentan el 6% entonces la economía va lentamente adecuándose a esa realidad pero es que si lo suponemos siempre un impuesto nunca vamos a poder aumentar las cotizaciones y por tanto nunca vamos a llegar a lo esperado que Chile mira en Chile al año 80 teníamos cotizaciones del 18% el año 80 para entusiasmarnos para que nos cambiáramos al sistema FP nos bajaron al 10 y ahora los mismos que nos bajaron las cotizaciones al 10% nos piden que por favor nos subamos a los 16 o al 18 o sea ahí cometimos un error cometimos un grave error no lo cometamos ahora hay varias preguntas relacionadas con la desjubilación que se las voy a decir todas y ustedes cada una contesta la que le parezca que tiene mayor expertise para que avancemos al siguiente tema que es el tema de género que es un tema que en lo particular me importa muchísimo que quede claro porque acá digamos en toda la edad de las mujeres hay discriminaciones especialmente en los salarios y en las pensiones desde luego porque además tenemos una expectativa de vida más alta entonces estamos en el peor escenario peores remuneraciones lagunas mucho más amplias por tener que hacerse cargo de manera prácticamente predominante de las labores domésticas y parentales y luego digamos que lo que hemos juntado se estira durante muchos más años antes de llegar al tema de género quiero plantearle una pregunta a Antonia si la postergación de la jubilación podría ser voluntaria ¿quién me entiendo que tú eres partidario de que lo sea así? y pregunta a los que acceden a postergarla ¿podría premiarlos el Estado en su jubilación? o sea aparte de los premios o lo que se introdujo digamos en el proyecto de ley que se presentó hace un año y se aprobó en la Cámara pero que está digamos no ha llegado a puerto en el Senado y probablemente no va a haber acuerdo ¿qué incentivos reales hay a lo mejor en política comparada para que las personas si es que es voluntario sea por un incentivo que el Estado les da que posterguen la jubilación y no sea una imposición? Paula déjame continuar con el tema uno de los puntos que han hecho los otros panelistas uno de los problemas de la jubilación importantes es lo que ya mencionó Teresa la diferencia entre los distintos estratos socioeconómicos en su esperanza de vida y alguien mencionó la Unión Europea tomando el caso de Alemania si uno toma un hombre del primer quintil a los 65 años él va a vivir 5 años menos que una persona del primer quintil y más grave aún un hombre de 18 años tiene una probabilidad del 25% de no cumplir 65 años del primer quintil esa probabilidad baja a 5 años entonces ahí entramos porque a mí me parece que la edad tiene que ser indicativa para reflejar las distintas realidades de distintas personas y segundo cuando hablamos de hacer un subsidio un premio fiscal ¿quién va a estar en mejores condiciones de aplazar su edad de jubilación? una profesional que trabaja en un bufete de abogado con títulos maestría leyes o la persona que trabaja en la cocina de un jardín infantil si empezamos a dar beneficios fiscales por postergar la edad yo me temo que el impacto distributivo va a ser negativo yo creo que más importante que estar dando premios a aplazar la jubilación es fomentar la formalización yo creo que es importante que pese a que Chile está entre los mejores hoy tenemos un 32% de las personas con empleo informal toda esa gente no cotiza si cuando uno mira en promedio las mujeres de Chile cotizan 12 años en ningún país del mundo van a tener una pensión decente los hombres llegan a 15 años y todo esto porque la gente entra y sale en la informalidad entonces si el Estado tiene que gastar plata yo creo que tiene que gastarla en lograr un mayor nivel de formalización para que la gente cotice durante toda su vida no estar dándole premios a las personas que probablemente postergarían su jubilación de todas maneras esa es mi opinión ¿Alguno Teresa o Hugo quieren comentar algo sobre la edad de jubilación en general para que vayamos al tema de género? Algo muy cortito Sí, dale Teresa No, algo muy cortito si bien Germán tiene mucha razón en lo que plantea hoy día son las personas de niveles más bajos los que quieren más seguir trabajando porque tienen la necesidad económica entonces creo que también hay un punto muy importante en esta formalidad porque el trabajo en la vejez es más bien informal que formal y además hay diferencias concretas con los grupos más jóvenes porque se les paga menos entonces ahí también empieza a haber esta desigualdad también al interior de las personas mayores que están trabajando actualmente formal o informalmente perdona Hugo Sí, no, por Dios muy bien yo decirle que una persona hoy día culturalmente la edad está asumida como los 60 o los 65 el legislador solo que ha hecho es una indicación de edad pero en la realidad como culturalmente está asumido esas edades las personas se preparan para retirarse en ese momento mayoritariamente las empresas cada día van esperando que las personas se retiren a los 60 hay un problema también de adaptación a las nuevas tecnologías laborales en que a medida que uno se encuentra con personas con menor capacidad de adaptación ellas mismas van pidiendo retirarse o esperan retirarse la mujer en Chile espera retirarse porque quiere ir muchas veces a atender a familiares mayores que requieren su apoyo o buscar un empleo adicional donde no van a tener que cotizar porque aquí el que se pensiona no está obligado a cotizar para pensión y por tanto va a tener un mayor líquido entonces hay ahí cosas que observar respecto a la técnica del sistema que atraiga a la persona que quiere y puede mantenerse trabajando y lo más probable es que los que quieran y puedan mantenerse trabajando no sean los que necesitan mejor pensión porque como bien decía creo que Germán las personas a nivel de los niveles más bajos de la economía sus necesidades son mucho mayores y toman trabajos débiles y frágiles y mal remunerados en cambio la población más preparada está disponible porque tiene mejor salud porque ha tenido mejor apoyo a mantenerse entonces hay que tener mucho cuidado con establecer políticas y por tanto normas que vayan a producir un efecto negativo sobre la mayoría de la población en cuanto a los beneficios que van a obtener por personarse yo soy partidario del aumento de la edad pero me compro déjeme decirle lo que me dijo una dirigente sindical una vez como vamos a entrar al tema de género déjeme decirlo ella me dijo profesor yo me levanto a las 6 preparo a mis niños los llevo donde mi mamá mi mamá los lleva al jardín yo me voy a la oficina trabajo hasta las 7 pero me quedo hasta las 8 porque si no mi jefe me mira con mala cara de ahí me voy corriendo para la casa de mi mamá a buscar a mis hijos y de ahí me voy a mi casa preparar la comida limpio todo y después voy a descansar usted quiere que me jubile después de los 60 bueno es un muy buen pie para el tema que viene que es el tema de género de aumentar o no la edad de jubilación de las mujeres y hacerlo gradualmente hasta igualar a los hombres y los argumentos a favor y en contra que se han debatido quiero partir con una pregunta de Cristina Tapia que yo creo que se hace cargo de lo que estábamos comentando antes y que Hugo expone en lo que ha referido recién que es la trayectoria laboral de las mujeres tiene unas características particulares globalmente y en Chile en particular en el sentido que hay muchas inequidades de género que se verifican en el contexto de la vida laboral las dobles y triples jornadas desde luego hacerse cargo de todas las labores de cuidado de los niños y de los adultos mayores de las familias de manera no remunerada y muchas veces sin ninguna ayuda especialmente en el caso de quienes son jefas de hogar pero incluso las que tienen o están en hogares que no son jefas de hogar se hacen cargo de los niños de los ancianos y para qué vamos a decir como lo hemos visto en la pandemia que la mayoría de los casos en las que se han hecho cargo de la educación de los hijos o de los hijos sin colegio guardería han sido las mujeres por otro lado está la inequidad salarial que se calcula digamos 25-30% de diferencia entre lo que gana una mujer y un hombre por el mismo sueldo en este país y tercero tenemos el hecho de que hay desde luego límites barreras para llegar a los salarios más altos para llegar a las posiciones más altas en las compañías con lo cual sus salarios tienden a ser precarios en sectores en que se paga menos hay mayor informalidad y digamos su completamente habitual realización de dos y tres jornadas hacen que tengan más laguna salarios más bajos y que además tengan que repartir en más años entonces la pregunta de Cristina Tapia es ¿por qué no se proponen tablas de mortalidad con equidad de género para disminuir las brechas entre hombres y mujeres? o sea ¿por qué se lo sé Cristina si la estoy interpretando ¿por qué las mujeres tienen que ser castigadas por vivir más años cuando está claro que además han tenido que realizar muchos más trabajos invisibles y no remunerados a lo largo de su vida? parto con Teresa a ver efectivamente las mujeres viven más y no siempre lo hacen en mejores condiciones precisamente porque se plantea que ellas tienen enfermedades más mayor presencia de enfermedades crónicas pero además por lo que se plantea de la doble triple y yo diría que hasta cuarta jornada ahora es importante que el porcentaje de mujeres que trabaja en Chile es menor a lo que uno ve en otros países lo más probable y aquí me tomo un poco las palabras de Germán es que haya mucha informalidad en el trabajo de mujeres que hace que existan estas lagunas con mayor presencia a su vez quiero decir que históricamente y aquí también vuelvo a esta imagen del género las mujeres cuidan y aquí quiero decir que no solamente cuidan a personas mayores que tienen algún grado de dependencia cuidan en general también a todo el ciclo de edad desde niños jóvenes adultos etcétera cuando uno habla con aquellas madres que tienen distintos niños e hijos en situación de discapacidad su mayor angustia es morirse porque no saben quién va a cuidar al niño o la niña al joven o el adulto y al adulto entonces ahí hay un aspecto que es importante ahora con respecto a los ingresos claramente hay una diferencia y ahí hay que mirar cómo mejoramos el mercado y cómo mejoramos los empleos que ha sido una discusión que hemos tenido acá desde una mirada de equidad de que todos tanto hombres como mujeres y todos quienes tienen otra opción que no sea ser hombre o mujer puedan acceder en el fondo a empleos de calidad en igualdad de condiciones y otro aspecto que creo que es importante relevar es la educación creo que para poder tener un buen trabajo también se requiere tener una buena educación y ahí también hay una desigualdad importante en nuestro país que hay que ir mirando yo soy partidaria de que aumente la edad de jubilación aunque suene poco vendedor ¿no es cierto? poco políticamente correcto justamente muy poco políticamente correcto pero creo que también hay que hacer un cambio de mentalidad un cambio en el mercado pero sobre todo y vuelvo a esta palabra que dije hace un rato considerar la heterogeneidad quiero decir para terminar solo para terminar creo que hay un aspecto importante también que tiene que ver con los accesos que tienen las mujeres ¿no es cierto? sobre todo con aquellas mujeres que tienen que cuidar que no solamente no tienen acceso a un ingreso sino que no tienen acceso muchas veces a los otros servicios que es importante considerar Hugo quiero que te hagas cargo de esta pregunta y también Germán y que por supuesto vayan contestando todo lo que estamos hablando porque es parte del mismo tema ¿no? ¿cuál sería la mejor forma en términos estructurales de igualar las condiciones laborales y previsionales entre mujeres y hombres mediante soluciones efectivas de corto y mediano plazo y no de par se dice Matías de Fadur y qué alternativa de financiamiento solidario estatal se puede proponer para otorgar equidad en las pensiones de las mujeres? o sea en el fondo vuelvo a la primera pregunta del panel digamos aumentar la edad de las mujeres con todo el escenario que estamos hablando de adversidad y de inequidad sí que suena algo muy complicado de hacer solo esa medida ¿no? porque en la práctica es sin hacerse cargo de todo el problema estructural que hay respecto del trabajo de la mujer y de las desigualdades en este caso económica Hugo y después Germán siendo yo partidario de avanzar en el incremento de la edad cada día me convenzo que esto va a devorar más de lo que yo quisiera producto de que tenemos que producir una nivelación a partir de la relación laboral se dictó una ley hace unos años que busca la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres a igual tipo de empleo pero los hechos no esa ley fue letra muerta lo estuve leyendo ayer porque tengo que hacer unas clases la próxima semana sobre el hecho del trabajo y la verdad que vi la ley y me acordé cuando salió una norma yo tuve que hacer informes de cómo se iba a aplicar esto y la verdad es que la desigualdad sigue igual entonces pero en fin entonces tenemos un problema en el nivel salarial la reforma del 2008 trató de recuperar algo de esto por la vía del bono por hijo nacido vivo algo porque eso estaba los antiguos regímenes con la rebaja de edad por hijo nacido de acuerdo acá con un bono hay que buscar mecanismos por ejemplo no vamos a digamos mediante normas no vamos a cambiar nuestra cultura no es cierto salvo que sea si no bueno ahí diría yo si no las normas aceleran bastante la cultura a veces por obligación digamos claro pero la penal te la cambia inmediatamente pero como estas son leyes como prueba activa nosotros tenemos que avanzar aquí a establecer mecanismos por ejemplo que a la mujer se le incentive con beneficios por su empleabilidad y su capacidad de adecuación laboral por ejemplo en el seguro de cesantía ¿qué beneficios se pueden establecer para una mujer cesante que ha perdido su empleo con cargo de los recursos de los fondos solidarios del seguro de cesantía si los fondos solidarios no son encima la mayoría de nuestra seguridad social es solidaria en Chile con financiamiento de empleadores y trabajadores por ejemplo que la mujer mantenga beneficios de esa lacuna mientras está sin empleo de tal manera de que tenga el espacio necesario para buscar otro empleo esa es una digamos otra hay que terminar con este tema de que la mujer mata su toro con el propio saldo que tiene en la cuenta individual no puedo decir ¿cómo? específicamente ¿qué te refieres? entonces supone de que este fondo solidario para el cual se estaría destinando solo un 2,8 de la cotización del empleador tiene que incrementarse para mejorar las pensiones débiles de nuestras mujeres porque ellas aparte de que digamos lo serio nos cuidan digamos lo serio ellas se encargan del hogar estando presente o estando fuera la sociedad chilena eso ve entonces ¿cómo la sociedad chilena provoca equilibrio respecto de nuestras mujeres que queriendo trabajar se ven complicadas de hacerlo por los hijos etcétera 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 entonces por ejemplo establecer beneficios por cuidado de mayores porque seamos claros la sociedad chilena todavía no está preparada a llevar a sus adultos mayores dependientes fuera del hogar al contrario la tendencia es que entre más se pueda mantener a los dependientes severos en el hogar pero eso supone que alguien los cuide y la sociedad chilena todavía entiende que la mujer ¿cómo le compensa la sociedad esa situación y enseguida producir igualdad en la base de cálculo de las pensiones hay que poner al hombre y la mujer en igualdad de tiempo cotizado y de saldo en condiciones de igualdad para generar una pensión que va a ser más larga en el caso de la mujer ¿de acuerdo? O sea estarías de acuerdo con lo que se está proponiendo acá que haya equidad digamos en el cálculo de la de la de la de la pensión Genma ¿tú estás de acuerdo con eso? Y de ahí le doy la palabra a Teresa y voy a agregar una pregunta y me piden que vayamos siendo un poco más breves en la respuesta ¿por qué no mejor antes de hablar de aumentar los años de jubilación para las mujeres mejor equiparar en primer lugar los sueldos entre hombres y mujeres y si es posible que el cálculo de la esperanza de vida se ajuste a un cálculo real concreto y no a 110 años pregunta Alex y Manuel Arancibia estas dos preguntas son para Germán porque es de la comisión digamos coordinadora de pensiones del Ministerio de Hacienda autoridad digamos sobre la materia ¿por qué no valorizar el periodo de maternidad de las mujeres como un trabajo remunerado y evitar lagunas previsionales? Pregunta de Manuel Arancibia Germán bueno aquí hay varios uno la primera una aclaración nadie asume que la gente va a vivir hasta los 101 años la tabla de vida llega hasta los 101 años pero la probabilidad digamos que elimináramos el año 101 la pensión cambiaría en 20 pesos porque la probabilidad de llegar a esa edad es tan mínima que por lo tanto no es que cuando a mí me calculan si tengo 65 años y tengo 100 millones de pesos no van a dividir mi fondo por 35 años sencillamente porque la probabilidad mía de llegar a los 101 años es 0,01 por lo tanto si nosotros elimináramos el año 100 no no cambiaría nada es una por ejemplo si nosotros miramos las mujeres las mujeres que cumplieron 60 años un 74% es decir tres cuartos de las mujeres todavía están vivas a los 85 años y de ahí en los hombres pasa algo parecido de los hombres que están vivos a los 65 años un 56% están vivos a los 85 años y de ahí empiezan a morir más rápido y eso son tasas de mortalidad eso es lo primero que quiero aclarar no es que se suponga que nosotros todos vivimos a los 61 años porque la tasa de mortalidad aquí lo están poniendo varios en el chat establece 110 años de hecho ¿no? o sea pero lo que tú estás diciendo Germán es que nunca se aplica esa tasa por supuesto que se aplica pero cuando cuando yo me calcula mi pensión la probabilidad mía de llegar a 110 años debe ser una de 100 mil y eso y por lo tanto la compañía de seguro reserva uno de cada 100 mil pesos que tengo para eventualmente tener que pagar una pensión a los 110 años tiene que reservar mucho más plata para el año siguiente porque ese año yo casi seguro lo voy a alcanzar por eso mencionaba en los primeros años después de jubilarse las tasas de mortalidad son mucho más bajas que más adelante entonces que la tasa la tabla llegue hasta los 110 la podemos recortar a los 100 pero el impacto en las pensiones va a ser mínimo y volviendo al tema de la actividad de género yo creo que la igualdad salarial o sea por qué la igualdad salarial el tema aquí lo más importante yo creo que lo más importante como dijo Hugo se pasó una ley y ha tenido muy poco impacto es decir nada nada ha cambiado yo creo que por ejemplo la noticia que leí que leí ayer que la mejor admitida la ingeniería de la universidad de Chile fue una mujer me parece espectacular porque la solución del tema acá es mayor educación mayor productividad y más que trabajar con el seguro de desempleo como mencionaba Hugo yo creo que el CENSE en estos momentos debería tener un foco de género mucho más importante de manera que por ejemplo la mujer cuando quedó desempleada o incluso ya que hasta los niños están haciendo teleeducación durante el embarazo durante el período postnatal tener una capacitación que vaya mejorando las calificaciones laborales de las mujeres yo creo que pasando leyes nos podemos morir esperando pero en la medida que le convenga a las empresas tener mujeres más capacitadas vamos a tener mucho más éxito con los salarios y las pensiones una pequeña contrapunto Germán las mujeres justamente más calificadas profesionalmente son las que tienen la brecha salarial más alta en Chile o sea justamente esas ingenieras que llegan a los digamos que estudian muchos años y llegan a los ámbitos digamos que es ahí donde incluso la brecha salarial es de un 40% por el mismo cargo o sea que hay un tema cultural y hay un tema que no solo se resuelve digamos porque entran a estudiar ingeniería o a carreras así si es que se fuera una solución porque obviamente no todas pueden entrar a la universidad o no todas quieren ser ingenieras que es que la discriminación salarial golpea especialmente las que están en el digamos en la parte más alta porque no hay acceso a los cargos más altos y porque allí es donde se verifican todos los estereotipos de género entonces lo que tú estás planteando no sería efectivo digamos esa ingeniería igual va a ganar un 40% menos que su compañero de al lado solo por razón de que es mujer si eso no se no se cambia a través de una vía legislativa digamos no solamente por darle la conveniencia a la empresa sino de la convicción democrática de que no es posible esa injusticia no veo cómo se podría cambiar bueno yo creo que ahí tienen razón en el sentido que probablemente la vía legislativa va a tener mucho mayor impacto en los cargos altos porque es más fácil de controlar son menos cargos la fiscalización de eso es más fácil a mí como digo a mí el tema que más me preocupa en estos momentos no es los altos cargos me preocupa las mujeres que no están en esos altos cargos las que tienen las lagunas las que tienen que tener mayor capacidad para que salgan los empleos más precarios esa es la gente que a mí me preocupa más yo creo que tiene razón que con una medida legislativa a nivel de los directorios de las altas gerencias tú vas a poder lograr esa igualdad no yo no digo que sea más importante la discriminación salarial de ellas digo que lo que estabas planteando tú era que que justamente a través de que accedieran a cargos altos por tener profesiones como de ingeniera se superaría el problema y la inequidad es la misma es decir que hay una injusticia de base no es un problema si las mujeres estudian o no obviamente que en los salarios más precarios significa que aparte de la injusticia que le paguen menos tiene mucha menos plata para llevar a su casa y tiene mucha menos plata para aportar a su pensión pero el punto que es transversal a todas es la injusticia que es cómo se puede corregir de una manera en que claramente no se ha dado por la vía espontánea de que las empresas lo corrijan solas o incluso a veces el propio Estado puede pagar discriminando salarialmente los otros países donde funciona lo han resuelto de una manera legislativa imponiendo multas muy altas a las empresas que pagan y lo discriminan por razón de género por razón de raza por razón de religión y otras causalidades eso es correcto muchos países tienen esa legislación pero el tema de la brecha de salarial entre género no es un tema chileno es un tema que está en todo el mundo que en algunos países ha ido reduciendo pero todavía seguimos hablando como en el país europeo en Estados Unidos la brecha salarial sigue siendo 20-25% más baja que en Chile pero no es un tema que se resuelve por la vía legislativa claro pero sí más penalizado digo no quiero entrar acá en detalles pero en Estados Unidos las demandas civiles contra empresas como Walmart han creado digamos unas indemnizaciones civiles enormes y empresas que han sido multadas gravemente por el hecho de pagarle menos a las personas por ser mujeres Germán avancemos en la pregunta de por qué no valorizar el periodo de maternidad de las mujeres como un trabajo remunerado y evitar las lagunas previsionales que esta idea surgió también de ir dándole como parte de su pensión no un bono por hijo nacido porque eso es algo muy puntual sino tomar en consideración que la sociedad valore justo aquello que ustedes mismos han dicho que es como las mujeres se tienen que hacer cargo no solo de el embarazo la crianza de los hijos sino de todos aquellos que hay que cuidar en una familia sí es una posibilidad el punto es que en Chile las tasas de fertilidad de las mujeres están cayendo bastante es decir la mujer que tenía tenía muchos niños es una cosa del pasado en este momento la tasa de fertilidad en Chile es como 1,7 es decir menor a la tasa de reemplazo poblacional es la tasa de fertilidad cada mujer tiene 1,7 es menor 2,3 para que mantenga una población constante y la mujer que tiene un empleo está cubierta a través de las licencias que tiene porque durante esas licencias se pagan las cotizaciones pero yo creo que esa es una alternativa que yo creo que ahí se escapa un poco a mis capacidades pero yo creo que ya existe en otros lados por ejemplo que la mujer se pueda ir de su trabajo y tiene el empleo asegurado a la vuelta eso tiene también un impacto sobre los salarios de las mujeres porque las empresas quieren menos mujeres porque saben que se pueden ir por dos hasta cuatro años en otros lados pero eso eso tiene un impacto súper negativo en la carrera de las mujeres entonces cada vez que uno da un privilegio también trae un costo entonces yo creo que me parece que hay que buscar una solución pero no es tan fácil como decir que se la va a seguir pagando el sueldo durante dos años a las mujeres que tengan las políticas pro natalidad han tenido un impacto negativo en el empleo y además las tasas de fertilidad en todo el mundo están cayendo no sé si por los problemas de las mujeres con hijos de hacer una carrera profesional o no pero eso es algo bueno yo creo que la anécdota de Hugo refleja bastante lo que pasa no todas las mujeres quieren tener dos o tres o cuatro jornadas o no están dispuestas a hacerlo obviamente la sociedad no ayuda sino que pareciera que fuera un problema individual de la mujer de sacar adelante a ese niño y no un problema de la sociedad Teresa sí es que precisamente por qué las mujeres tenemos que elegir por qué se posiciona como elegir o quedar en la casa o el cuidado quedar en la casa cuidando o trabajar no tiene por qué ser una elección cómo hacemos calzar ambas cosas y en relación con lo que decía Germán y también con lo que decía Hugo hay que ser súper diferenciador en los niveles en los niveles económicos efectivamente en los niveles más altos la tasa de natalidad ha disminuido pero en los niveles socioeconómicos más bajos no ha disminuido entonces eso también establece una pobreza más en el largo plazo entonces a mí me gustaría como que que pudiéramos mirar las diferencias y una mirada más integral porque no no podemos solamente estar en el empleo femenino o si aumentamos no la edad de jubilación creo que hay un todo acá que hay que mirar y en relación al tema de la norma nosotros tenemos muchas normas hoy día que llevan a poder mejorar la imagen de las personas con discapacidad mejorar la imagen de las personas mayores aumentar no cierto la equidad en las mujeres y eso no se cumple finalmente creo que el ser humano funciona tal como dice Paula cuando yo castigo o hago pagar por algo pero espontáneamente lamentablemente al parecer no se cambia solamente con una ley Hugo ¿cuáles son tus que abriste el tema de género? ¿qué piensas de todo esto? y si ves que en el fondo una pregunta que se repite en el chat y también en las preguntas que me han enviado es que muchas mujeres dicen y por eso es impopular hablar de aumento de la edad de jubilación especialmente en el caso de las mujeres de que están muy cansadas ya o sea que más allá no tienen trabajo que sean a lo mejor algo que sea agradable de hacer sino que son trabajos pesados con muchas jornadas y que ya están muy cansadas para que las obliguen a trabajar 5 años más sí yo como decía técnicamente creo que hay que modificar la edad pero lo técnico no necesariamente es lo que la realidad nos lleva a sostener yo no sé si los jóvenes actuales observo a mis hijos van a tener una forma de llevar la vida familiar de la manera que me tocó llevarla a mí creo que los hombres jóvenes y la mujer joven está pidiendo al hombre otro tipo de cumplimiento de otro tipo de obligaciones y eso hay que fomentarlo y mirarlo con cuidado quiero decir que en relación con la tasa de reemplazo de las rentas de las trabajadoras que están en el periodo de reposo maternal por natal está cubierto por la seguridad social los trabajadores siguen recibiendo cotizaciones por la seguridad social con las remuneraciones que tenían entonces creo que el punto ahí es más bien cómo hay un equiparamiento en las obligaciones del hombre y la mujer respecto del menor de edad pero también entiendo que eso tiene que ver con un cambio cultural porque la ley del postnatal permitió que los hombres se hicieran cargo por un tiempo del cuidado del menor en el periodo postnatal pero nadie la ha tomado esa ley nadie ha tomado el beneficio ningún hombre creo que el 0,1% no sé algunos han querido yo me consta que algunos han querido pero yo te digo creo que la cifra no es más del 0,2% de los hombres chilenos que han hecho uso del postnatal totalmente de acuerdo pero muchos de ellos que han querido no han podido porque la mujer entiende que el hombre no está preparado por un lado yo creo que eso es un estereotipo no sé también hay algunos también quiero decirte que también hay algunos que en el trabajo los han mirado feo por querer tomarse incluso los 5 días legales de postnatal o sea que el empleador le ha dicho oye pero cómo se te ocurre si eso digamos que te va a ir a cuidar una guagua más factores culturales que el hecho que la mujer y remuneracionales y remuneracionales porque el hombre como gana más que la mujer al ir a cuidar el menor el subsidio el hombre va a perder remuneración entonces no hay un favor ahí pero espérate y quiero decir que debe que también tenemos que preguntarnos qué hacemos con la situación de la mujer desde el sistema de pensiones desde el sistema de pensiones lo que tenemos que hacer es evitar esta discriminación de la mujer que por razón de edad tiene una menor pensión o sea la sociedad de edad y de lagunas y de menos salario y por consiguiente lo que tiene que ocurrir es que la colectividad a través de su sistema contributivo busque mecanismos para que todos ayudemos a que la mujer esté en igualdad de condiciones que el hombre para pensionarse que no sea su historia solo su historia laboral la que pese porque tiene que incluirse lo que ha sido su dedicación a la doble triple o cuarta jornada y lo que significa su esperanza de vida que como bien dice Teresa además es una esperanza de vida larga con más dificultades que la del hombre entonces eso es donde en mi opinión hay que poner el punto como el sistema de seguridad social se hace cargo de poner en igualdad que el hombre que ha sido su pareja o la mayoría de los hombres te estoy entendiendo Hugo que es digamos sería un financiamiento solidario y estatal ya Guillermo ¿tú estarías de acuerdo con algo así con que haya un sistema un financiamiento solidario y estatal que pueda otorgar equidad en las pensiones a las mujeres? Pregunta Verónica y yo estoy también aquí contando las preguntas de los temas que hemos hablado ahora es decir lo que ya por ejemplo hemos mencionado gracias a la Unión Europea en esos países las tablas de vida son unisex es decir no hay no hay diferencia lo que habría lo que habría que calcular ahí es sencillamente porque por ejemplo ¿qué pasa? ¿qué pasaría con las pensiones de sobrevivencia y alguna razón? pero en el fondo eso es un mecanismo que ya se hace el efecto va a ser claro las pensiones de las mujeres van a ser más altas y la de los hombres más bajas es decir en todo esto siempre hay ganadores y proveedores pero más que buscar un financiamiento estatal yo creo que lo que se puede hacer es reconocer ciertas actividades como mencionaba Hugo que las mujeres están haciendo que tienen un beneficio social que tienen un beneficio no que le hagan el desayuno al marido porque eso sí que es afirmar los estereotipos pero si algunos roles sociales como mantener a una persona dependiente en su hogar el subsidio y seguro dependencia que está promoviendo en el proyecto de ley de pensiones le daría un aporte pequeño pero ya es un aporte pero yo creo que lo que hay que decidir es tablas unisex o no Teresa ¿tú estarías de acuerdo con los años de laguna que hay por justamente los ciclos de vida de cuidado de hijos etcétera bueno de hecho un paréntesis por la pandemia hay 800.000 mujeres que salieron de la fuerza laboral hay un retroceso de 10 años de una década de inserción laboral femenina que como misma Teresa dijo es muy baja no solo comparada con la OCDE sino con Latinoamérica o sea que es una situación muy dramática de baja inserción laboral sería partidaria de que se reconociera como un aporte estatal al fondo de pensión de cada mujer digamos todas estas circunstancias que la han rodeado que han impedido que tenga una capitalización individual más alta a ver hay una discusión que no hemos dado y que quizás en algún momento podríamos quizás no en este panel pero más adelante que es todo lo que tiene que ver con el concepto de solidaridad ¿estamos dispuestos a ser solidarios como sociedad? ¿o es solamente vamos a ser solidarios cuando nosotros no nos toca en el bolsillo? perdón la expresión un poco no sé más práctica ¿no es cierto? entonces creo que es importante poder revisar ese concepto por otra parte hemos hablado de las tablas ¿no es cierto? pero hoy día las tablas solamente consideran edad quizás las tablas tal como dices tú dirían considerar género pero también territorio también tipos de trabajo o sea no es solamente un tema de edad y género sino que también mucho más amplio lo otro que creo que es muy importante en relación a las mujeres es que estamos hablando mucho de la cultura que es difícil ¿no es cierto? ¿cómo hacemos desde el jardín de infantes que no se haga esta diferencia voy a hacer también de nuevo entre el celeste y el rosado porque de alguna forma en la medida en que vamos desde chiquititos viendo eso claramente vamos a ir instalando la desigualdad a lo largo de la vida claro un punto perdón esencial los estereotipos de género que finalmente después van creando la segregación de carreras en carreras femeninas y masculinas y luego que haya una normalización en naturalización en nuestro país de pagarle menos a las mujeres que a los hombres porque supuestamente ellas no son las proveedoras cuando en Chile por lo demás hay muchas mujeres que lo son la principal proveedora de su casa pero aunque no lo fueran es completamente injusto pagarle menos a una persona en razón de su género Teresa lo otro que es importante es que el cuidado es mantener la vida y es un derecho al Estado le debería importar que nosotros mantengamos la vida entonces en ese sentido también el Estado debiera asumir desde una mirada de derecho que efectivamente las mujeres están haciendo una labor de gran importancia claro eso es como lo que se estaría buscando digamos en estas preguntas que se refieren a un aporte estatal un aporte estatal y solidario hacia la circunstancia en que ha ocurrido su trayectoria laboral y como decía Hugo esperamos que las siguientes generaciones las generaciones que son jóvenes hoy no se reproduzcan estas inequidades de género pero sabemos también Teresa que justamente cuando empiezan a llegar los hijos cuando se ven estas diferencias desde cómo los empleadores los van tratando hasta a hombres y mujeres digamos hasta también quiénes van sobre qué hombros va recayendo más el trabajo doméstico y parental y lo hemos visto durante la pandemia vamos al último tema que vamos a abordar hoy día que es la ley de la marraqueta que consiste que a cada niño o niña nacida se le deposite un millón de pesos en su cuenta individual de manera de garantizar una pensión digna al jubilar lo que tiene a favor es que aumentan las pensiones en largo plazo lo que tiene en contra como argumento en contra es que no soluciona el problema de las bajas pensiones hoy y hay sectores que se oponen si este ahorro es dirigido a una AFP quiero hacerle esta pregunta a todos ustedes cuál es su opinión o qué opinan de esta ley de la marraqueta Genman bueno esta idea de la marraqueta no es nueva y se ha discutido varias veces sencillamente primero que aclarar de que el costo no es tan terrible porque lo que se le daría en la marraqueta sería como un bono de un millón de pesos con un horizonte de 65 años de manera que la persona y gracias al milagro del interés compuesto ese millón de pesos a través de los años pasaría sí eso responde a la persona que se preocupa que lo administra la AFP al final es un bono del Estado que está ahí y casi como el antiguo bono de reconocimiento en ese sentido no es no es gran complicado no implica no implica que nosotros tengamos que enviar recursos de las salas cunas para pagarle el bono a los no es un bono adicional es un bono adicional que aumenta la deuda pública definitivamente pero la pregunta la pregunta es que es decir si es que si es que eso va a llevar un mayor incentivo de este bebé recién nacido para cuando llegue a la edad laboral a tratar de ser más formal si va a seguir cotizando o no la pregunta es si es mejor que la alternativa que por ejemplo hubo un intento del empleo joven de financiar las cotizaciones de la gente más joven entonces la pregunta no es tanto si tiene que haber la marraqueta que no es gran problema ponerla en su lugar o si existen alternativas que son por ejemplo de que por cada 100 pesos que los jóvenes entre 18 y 25 colocan en su en su fondo el Estado les coloca otros 100 pesos que a lo mejor es algo mucho más efectivo para que la persona cotice porque esa esa marraqueta que recibió el nacer probablemente cuando llegue a los 25 años cuando sale de la universidad ya se le olvidó que existe está preguntando de hecho perdón que te interrumpa Germán Juan Felipe Contreras pregunta cuál es la proyección de rentabilidad del millón de pesos que se depositaría al momento en que esa persona se incorpore al mercado laboral o sea pensamos cuando esa persona tenga 25 años ¿cuánto habría ahí? le podría hacer un cálculo rápido pero claramente lo primero es que si yo voy a exigir esa marraqueta que sea en UEFE porque Chile tiene una historia importante entonces que sea incluso para tratar de hacerlo más legítimo que sea que sea alguna relación con el crecimiento del producto de manera que yo relativo a lo que hemos ido enriqueciendo el resto del país se puede hacer muchas innovaciones yo le haría yo le haría un bono que sea UEFE más la mitad del PIB real que ha ido creciendo y con eso yo participo en el crecimiento del país por supuesto si el país se va a carajo yo también me empobreo Hugo ¿qué piensas tú de la ley marraqueta? mira lo asocio primero con la senadora Goych que fue que ella planteó esto cuando era candidata a presidente de la república hace unos años y me ha tocado verlo y lo asocio inmediatamente con el bono de reconocimiento y con el bono por hijo nacido vivo son dos digamos el bono es un instrumento valorado que reconoce una suma de dinero a una persona para hacerla efectiva cuando cumpla los requisitos para pensionarse y como bien lo explica Germán que sabe más que uno de estas cosas tiene una forma de irse reajustando que puede estar asociado a una fórmula vinculada a cómo se mueven los fondos de pensiones etcétera Dionisio pregunta ¿qué tipo de administración tendría el millón de pesos? ¿cuáles serían las alternativas de administración de esto? Fíjate que el bono de reconocimiento lo administra el Estado el bono por hijo el Estado no le entrega a la administradora estos dineros ahora empiezo tú para validar ahora el bono una cosa creo yo que eso debe ser administrado por el Estado o por la entidad pública que se crea y que se propone por el proyecto que está en el Congreso de gestión de recursos de seguridad social el Estado saca de la caja fiscal el millón lo entrega al Consejo de Ahorro Colectivo y este lo invierte conforme a los criterios que se tendrían por la autoridad independiente y competente en esta materia porque en eso tenemos que avanzar bastante en Chile y generar independencia autonomía en organismos que puedan manejar esto fuera de los ciclos políticos incluso para tranquilidad a los mismos políticos que no tengan que estar pronunciando sobre cuestiones que tienen mucho de técnica pero bueno voy a lo siguiente tú dijiste Paula que cuando llegara el niño a los 25 años bueno es la pregunta que estaba acá que hace el panel está muy bien con eso me ayuda porque yo digo hoy día no entran los niños a los 18 años a trabajar no, claro a los 25 estaba esta no es cierto que sus hijos progresen va a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se forme en algo técnico universitario no es cierto y si sabe que ya tiene un componente dado por este bono que está administrado adecuadamente esta preocupación que realmente los jóvenes no la tienen mucho por lo que va a ser la vejez ya está cubierta por la sociedad entera entonces yo así como veo el reconocimiento creado para cuando se creó el sistema de pensiones y el bono por hijo creado bajo la administración de la presidenta Bachelet esta propuesta de la zona de Bragois en cuanto a establecer una marraqueta llamada marraqueta que es un nombre muy chileno no es cierto nuestra marraqueta bajo el brazo tiene sentido en tanto no se confunda con capitalización pura sino que en cuanto capitaliza pero es gestionado por un ente estatal Teresa uno de los aspectos interesantes de esta ley marraqueta cuyo nombre es bastante interesante precisamente por su chilenismo es que instala la necesidad de preparación discutíamos hace un rato lo que era la vejez la vejez es la etapa de la vida pero el envejecimiento es el proceso y nosotros empezamos a envejecer algunos autores señalan desde que nacemos y otros desde que estamos en el útero yo me inclino más desde que nacemos cuando partió esta reunión todos éramos más jóvenes cuando termine esta reunión todos vamos a ser más viejos y eso hay que empezar a instalarlo por lo tanto esta ley de la marraqueta también viene a instalar que la jubilación se prepara a lo largo de la vida que la jubilación no es a partir de los 60 a los 65 de los 70 o la edad que coloquemos sino que tiene que ver con mi historia de vida y mi preparación a lo largo del curso de vida Germán una pregunta para ti te la voy a hacer yo de parte antes de la pregunta la respuesta la anterior la marraqueta a los 25 años va a valer 2,7 millones en términos reales en el peso actual y a los 65 años 12,8 millones vaya muchas gracias una pregunta al principio ¿por qué la ley para ti Germán por qué la ley marraqueta que antes ya había sido propuesta ya sabemos que fue propuesta de la senadora Goych cuando fue candidata presidencial ya había sido propuesta en otra reforma de pensiones no fue incluida siendo que no representa un gasto excesivo para el Estado y tiene un gran impacto en las pensiones dice Max Jorquera bueno como acabo de tirar esos dos números un gran impacto en las pensiones no lo tiene el millón de pesos a los 65 años son 12,7 que no es malo pero lo más preocupante en el sistema de Chile es las lagunas de cotizaciones entonces yo ese millón no da un incentivo a seguir cotizando eso lo tengo va a estar ahí y en algún momento cuando llego a los 65 años me va a apostar pero más importante que la marraqueta es tener un buen sistema de pensiones solidarias porque eso me va a aportar mucho más a mi vida que los 12 millones de pesos que yo voy a haber acumulado a lo largo de toda mi vida pero no es no es un tema grave y yo no sé por qué no ha sido aprobado no es un problema digamos un problema relevante hacerlo o no hacerlo tampoco no hay una controversia en torno a él ya vamos a avanzar ahora al tema del cuidado ya que es un tema que nos falta es el último tema que vamos a ver antes de cerrar este panel de hoy pregunta para Hugo de parte de César Segura ¿el Estado debe pagar un subsidio adicional por concepto de cuidado de adulto mayor y también a las personas que se hacen cargo del cuidado de sus hijos con enfermedades y que no pueden trabajar? yo creo que el Estado tiene una responsabilidad enorme en apoyar especialmente a la mujer dado que ese tema estábamos hablando que es la que se hace cargo de los adultos mayores y por tanto debe haber un aporte a sus cotizaciones ya como un bono ya como un reconocimiento de tiempo de acuerdo a la fórmula que tenga acá el sistema nuestro que tendría que ser por reconocimiento más bien de un bono por el cuidado de un adulto mayor eso de todas maneras yo en lo personal puedo equivocarme no soy especialista en la medida que un adulto mayor que requiere cuidado esté en su hogar en la casa donde vivió siempre y al cuidado a la gente que ha querido y que eso lo cuiden pareciera ser lo más conveniente y por consiguiente hay que hacer los esfuerzos para que esa persona tenga una vida lo más llevadera posible en compañía de sus parientes y como uno lo sabe por parientes que están en esa condición siempre hay alguien que en Chile mayoritariamente es una mujer que deja de trabajar que descuida sus propios deberes por hacerse cargo de el pariente severamente enfermo así que yo de todas maneras es partidario Teresa también la pregunta es si tú eres partidaria o no y te agrego esta pregunta ¿cuál es el objetivo de poner un subsidio a los adultos mayores que necesitan asistencia que es otra de las propuestas si esto está vinculado directamente con el deficiente sistema de salud? pregunta Antonio Vidal o sea también como estábamos conversando antes acá hay una situación que digamos puede ser una consecuencia de otro mal funcionamiento digamos en nuestra sociedad a ver yo estoy de acuerdo plenamente con Hugo vuelvo a lo que dije anteriormente creo que el cuidado es mantener la vida por lo tanto efectivamente sí tendría que el Estado pagar este subsidio hay mucha discusión al respecto si es un subsidio va a ser el ingreso mínimo creo que eso hay que seguir estudiándolo y ver cómo hacerlo pero además tiene que ver con otro aspecto que es visibilizar el cuidado hoy día está muy invisibilizado y creo que ese es un aspecto que hay que empezar a relevar también y visibilizar el cuidado implica y tomo la otra pregunta también entregar acceso a otros servicios entregar accesos a salud entregar accesos a capacitación hoy día una de las grandes discusiones y necesidades de las cuidadoras es precisamente capacitación para poder cuidar hoy día hay una necesidad de creatividad increíble pero nadie las ayuda a pensar ayuda a capacitarlas a educarlas de cómo poder cuidar y por otra parte también creo que es importante y la literatura lo muestra directamente si el cuidador está bien la persona que cuida va a estar bien si el cuidador está mal la persona que cuida va a estar mal directa directa relación entonces ahí también hay un aspecto que hay que considerar a la hora de mirar esto el sistema de salud en Chile es un gran tema yo miraba el informe de Tribu y ahí yo pensaba muchas cosas mientras lo leía no me quiero alargar mucho a ver creo que el sistema de salud en Chile en el papel y aquí quiero ser súper clara en el papel es un maravilloso sistema la atención primaria de salud desde su criterio de universalidad atención centrada en la persona continuidad es perfecto de hecho aquellos SESFAM Centro de Salud Familiar y Comunitaria que funcionan bien son un éxito y de alguna forma si hemos logrado tener el control que tenemos de las enfermedades crónicas es porque la salud no funcionaría tan mal como hipótesis hay lugares en que sí y lugares en que no de todas maneras hay que mirar la salud por varias razones se habla mucho de cantidad y no hemos discutido la calidad de lo que se entrega hoy día en salud se hablaba de fiscalizar el Ministerio de Salud fiscaliza les pide todo el número de atenciones que hacen los SESFAM sin embargo no hay criterios de calidad para esa fiscalización y lo otro que Germán nos podría ayudar quizás bastante más en lo que voy a plantear es que el Estado fija los precios y paga teniendo en el mismo rol por lo tanto yo no voy a fijar los precios reales porque no puedo pagar los precios reales y ahí también hay una diferencia con el sistema privado con las ISAPRES donde hay una valorización distinta de cada uno de los servicios ahora Teresa estamos llegando al final del programa así que te pido un segundo porque tengo que hacer la última pregunta Germán y cerrar el panel perfecto y lo último es que creo que también tenemos que tener educación en salud y una educación en salud integral hoy día no tenemos personas que se especialicen por ejemplo en personas mayores y se trabaja con la misma estandarización las universidades no han cambiado sus mallas desde hace miles de años o sea no miles de años pero muchos años y eso hay que actualizarlo pero mañana van a discutir y batir de salud así que todo esto queda como insumos para el debate de mañana Germán ¿estás de acuerdo o no con un subsidio a las personas que tienen que cuidar adultos mayores? y pregunta de Abraham Naranjo ¿de dónde se costearían los subsidios de las personas cuidadoras de adultos mayores y de ancianos que necesitan asistencia? y tienes un minuto para contestar así que va a ser como Rosa Darick puedo responder rápido sencillamente el proyecto de ley que está en el Congreso ya tiene un seguro y un subsidio de dependencias es tres UF para la gente del seguro los que han cotizado es el mínimo es tres UF si cotizan más van obteniendo media UF más por año y las que no cotizaron es menos 70 mil pesos pero el que decide que se hace con ese dinero es la persona que requiere los cuidados se lo puede pasar a la hija o a una enfermera ¿y se va a costear cómo esto? ¿se va a costear cuentas generales? eso es con una cotización del 0,2% a los sueldos lo que reclamaba Hugo lo que decía Hugo ya bueno vamos a cerrar este panel que ha estado muy interesante nos faltó tiempo habían preguntas muy interesantes pero creo que cada uno ha abordado con mucha dedicación y muy directamente las preguntas que se les han hecho quiero volver a agradecer a los y las 400 que están aquí activamente en el chat y que han debatido estos temas y que mañana van a seguir debatiendo quiero recordar y cerrar diciendo que en estos tres primeros paneles se han abordado distintas reformas al sistema de pensiones en el primero reformas estructurales incluyendo el cambio de sistema en el segundo reformas relacionadas al pirarzo diario y al actual sistema de FP y en este panel en el tercero se discutió criterios que son necesarios definir en cualquier sistema como la edad de retiro la equidad de género y el cuidado de dependencia es decir que los otros temas que de repente han sido a cierto tiempo puestos acá como los cambios estructurales del sistema han sido debatidos en otros dos paneles lo que les acabo de nombrar mañana se abordarán las propuestas relacionadas al sistema de salud como les decía es muy importante que participen los y las 400 hasta el final la plataforma de deliberaciones ya estará funcionando bien mañana en la mañana y al término del día todas las personas tendrán la posibilidad de dar su opinión a través de una encuesta individual bueno con esto les agradezco a los panelistas la panelista los panelistas a los y las 400 por toda la energía y los insumos que nos han dado por su chat les agradezco todos los comentarios que nos han hecho a través de él y agradezco por cierto a todas las instituciones que han hecho que este gran proyecto que es los y las 400 Chile Delivera sea posible de una manera tan vibrante que seguramente va a favorecer tanto nuestra nueva constitución muchas gracias a todos y a todas y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias y así termina la tercera sesión plenaria de este fin de semana con Chile Delivera los y las 400 poniendo fin a esta jornada de día sábado que estuvo centrada en el tema de las pensiones donde los expertos pudieron poner sus opiniones sobre la mesa también sus datos contrastarlos en algunas ocasiones y esperemos que este debate que continúa luego en la comisión de desafíos del futuro desde donde ha nacido esta iniciativa pueda tener frutos o rendir frutos en el debate legislativo que también se avecina y que continúa en la comisión de trabajo del Senado nosotros los invitamos a que mañana a partir de las 11 de la mañana continúe con este Chile Delivera estaremos en vivo por las pantallas de TV Senado donde podrá seguir en esa ocasión en el día domingo en este día domingo el tema de salud que será el tema que será la principal discusión en esta jornada de día domingo la invitación está hecha nosotros les agradecemos por su compañía será hasta la próxima la invitación está hecha Gracias por ver el video.